Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir y no sabes que conozco como te gusta vivir Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad y esa noche en la que tu volverás seré más fuerte pensando en porque no puedo amarte y quererte teniéndote a mi lado solo voy a sufrir de más con el tiempo las heridas las heridas ya se pudieron curar y ahora dime que se siente al ver al otro llorar al ver al otro llorar de penurias e ilusiones no me voy a alimentar es por eso es por eso que hoy despierto hoy me vuelvo a levantar y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad y esa noche en la que tu volverás seré más fuerte pensando en porque no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado solo voy a sufrir de más me capturás me entschieden y uno te me Inocente